Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a lo que viene siendo Yandere Simulator Y en esta ocasión, el creador le ha puesto una actualización ultra genial Así es, la escuela cambió mucho y un par de cosas más que por ahí leí en el blog personal O blog de juegos desarrollado de Yandere Simulator de desarrollo y todo eso Ya saben como es eso Pero bueno, se los dejo en la descripción para que estén ustedes también al tanto de Yandere Simulator Obviamente la mayoría va a estar simplemente atentos Y es que me envían demasiado spam de Facebook en Facebook Mensajes de que ya salió una nueva actualización y que haga video y todo eso Así que vamos a eso Para que vean lo que le han puesto la actualización y nos saltamos esto Y vámonos a la hermosísima escuela Ok, uy Oh my god, está hermosa, eh No me digan que no está hermosa porque sí está muy genial Está elegantísima, miren Uy, un bug, un ultra bug, eh Si lo vieron, ¿no? Buena En fin, oh Oh my god, ok Bueno, como podrán ver aquí está la nueva escuela El patio, bueno el centro yo creo Y aquí está Osana-chan Que por lo visto se puede cambiar Con el espacio Se puede cambiar las posiciones o las acciones que ella quiere hacer Así que bueno, ahí la dejamos saludando Y también hay nuevos estudiantes Así es, hay nuevísimos estudiantes Ahí está el Senpai Ok, Senpai entra primero Y vamos a ver los nuevos estudiantes La Miku está igual O sea, nadie, nadie, nadie ha cambiado Creo que todavía no vienen Que vamos a esperarlos Creo que son todos los que vienen, ¿no? Ok, mira Ahí vienen los estudiantes nuevos Y aquí está el Ruyo y todo Tú no eres, ya no eres tan nuevo Que digamos tú ¿Cómo olvidarte a ti? ¿Cómo olvidarte a ti? Ella es nueva Ella es nueva Vamos a ver información de su ojo Vamos a ver información de su ojo Y nos deja saber información personal Ok Vamos a ver su información Ella es nueva Inkyu Ikyu Basu O sea Es difícil aprenderse los nombres Ok Reputación media Personalidad cobardita No le gusta a nadie No está en ningún club ¿Qué es? Ok Se sabe defender No, no se sabe defender Tiene una hermana Tiene una hermana Ah, ok Es la que acabo de vivir a dos, ¿eh? Entonces tiene una hermana Y se rumorea que Es vampiro ¿Qué? Se rumorea que es estudiante vampiro de la secundaria Oh my god Bueno, ok, ok, ok Me da la idea de que es vampira Entonces quiere decir que el juego de Jambania Es ella No sabía, ¿eh? No sabía Yo creo que si algunos ya habrán jugado el juego que le puso El 31 de octubre, el día de Halloween Habrán visto que había como que una villana de Jandere Cuando vas como que en el castillo y todo eso Entonces era ella O sea, era como una referencia a ella Como estaba Infochan en la portada del juego Es que ahora los estudiantes se van a poder defender Así cuando los ataquemos, ¿eh? Ok No le gusta Ah, no sabe quién le gusta, ¿eh? Club de gaming Ah Como Ryuto y como la otra que se gustan Y que a facilidad no se sabe defender Igual que a su hermana Oh my god Mira este, mira este, mira este Bueno, creo que se me escapan unos más allá Y no me deja ver su información Ok Vamos a ver información de su rojo De su ojo Heroico Aquí vamos a intentar algo antes de checar la escuela Quiero Poder, a ver si me pueden atrapar O me pueden matar Oh, mira ella Es una rara No la he visto, ¿eh? Ok, ok, ok Atacar, atacar, atacar Según esta vez me van a poder Me van a poder Oh, sí Me van a poder detener Mira, mira, me van a poder detener Me voy a dejar Me voy a dejar para que vean Cómo es esto Cómo es esto O sea, te detienen ¿Ves? Entonces era heroico O sea, se sabe defender A la fregada Ahora sí Vamos allá a lo principal A checar la escuela Está hermosa, ¿eh? Creo que no sé si le puse una cafetería O algo Y clubs también Clubs Ahora hay más clubs que nunca Estado Sanachal Que la odio tanto Dentro de mi cocoro La odio La odio Oh my god La odio Excelente La odio Ok, ahora podemos Ay, ay, mimos Está raro Ok Ok, está todo vacío aquí Excelente No, no es excelente La verdad No, está muy mal Está muy mal Y la escuela está muy chida Más chida que nunca Y aquí como que hay un Oh, para guardar Sí, cierto Para enterrar Al cadáver Excelente Y creo que Ahí está como que El auditorio Y todo eso Aquí podemos correr Porque Yandere es una experta En correr Lo sabemos mucho Oh my god ¿Qué es esto? Ok Un club de rituales Un club satánico Oh my god Aquí Yandere Encaja perfectamente ¿Por qué? Porque Yandere Ay, mata Mata estudiantes Ok Yo creo que Nada hay que hacer aquí Una calavera No sé quién Esa calavera Yo no me voy de aquí Carajo Esto me da mucho miedo Y a ver que hay acá Pues Oh my god ¿Y esto? ¿O qué? Son máscaras Son máscaras Japonesas Yo creo que son japonesas No sé si son chinas también ¿Quién sabe? Yo no sé mucho de cultura japonesa Ni cultura china Ni cultura más asiática Y todas esas cosas Y bueno Podemos ver que están Todos los estudiantes bien reunidos Y vamos a ver quién es nuevo Porque hay nuevas personas Creo que ella es nueva Ey, ella es nueva Mira Espérame, espérame Ella es nueva Creo Creo Ella también Tú no estabas Estoy seguro que tú no estabas Yo creo que sí Ella sí estaba Ella tampoco Ella tiene un corte diferente Ey, tú eres nuevo Tú eres nuevo Tú eres nuevo Ey, espérame, espérame Espérame Te necesito saber información de ti Espérame tantito Heroico No No puedo creerlo O sea Artes marciales O sea Este sí sabe defenderse Pero a fuerzas Ok Aquí están los salones Oh Aquí en la entrada Solía estar una enfermería Pero ahora está en un salón Y Y la maestra tiene lentes Es guau ¿O qué onda? Ah, no Espérame Tiene diferentes lentes Ok Tienen diferente diseño Las maestras Ok No sé por qué no hay profesores Pero al parecer El tipo que crea esto Les encanta A las mujeres Debe ser hombre Oye Si es hombre Y lo mismo Entramos aquí Entramos en Lo que sería Los baños Lo mismo O sea Todo es lo mismo Cuando entras a un baño Se oscurece todo Ahora lo Oh ¿Y esto? Oh Mira Club de karate Y artes marciales Mira El que vimos hace rato Aquí está Míralo Ok Tan chido O sea La actualización Está ultra genial Ya puedes ir a los clubs Y no solamente estaba el de gaming Que antes estaba el de gaming Pero ahora está de artes marciales Sigan entrenando Carnales Yo me voy Acá No me vayan a dar un puñetazo De repente Una vez me paso Una de las partes que quiero ver De esta nueva escuela Es ver la terraza Porque ¿Cómo estará la terraza? Porque Yo creo que es más grande O es diferente No lo sé Por eso hay que ir Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Oh Aquí creo No sé Oh Sí Mira Quien está por aquí Nuestra queridísima Nueva estudiante Mira Qué bonita Creo que es la misma ¿No? Creo que es la misma De verde De pelo verde que estaba Y las otras están allá Mira qué chido Puedo ver desde aquí todo Oye Qué hermosa actualización Qué ultra genial O sea Así que Este juego Va a ir a un ¿Cómo decirlo? A una línea De que va a ser un buen juego O sea Va a tener unos graficazos Tal vez Una buena Jugabilidad realista Tal vez Pero La terraza está muchísimo Más grande que antes O sea Aquí puedo ver los estudiantes De abajo Los estudiantes de abajo Y de arriba Excelente O sea Está hermosa Esta actualización Y no sé Qué más la han cambiado Yo creo que eso Porque Bueno La escuela Es lo más esperado La grandísima Y genial escuela Y sensual escuela Quiero ver Información por último Quiero ver Información de esta chica rara Quiero ver A ver Pobrecita A ver Pobrecita Me da lástima O sea Me dan No sé Ok 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 Quiero ver Información Tuyo Déjate ver Información No No la detectó La cara No No la detectó Déjate detectar Abajo Uy Porque se pega Bien Déjate detectar Espérame 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 No ¿Por qué No te dejas Tomar foto? Ok Perfecto Excelente Ok Por fin Uy No puedo creerlo No puedo creerlo Se dan cuenta Crush Senpai Uy No puedo creerlo Le gusta Senpai Creo que No Creo que Ay Pobrecita Pobrecita No se da cuenta Lo que yo le quiero hacer No se da cuenta Bueno Como yo no quiero rivales Y está nuevo en la escuela Le voy a dar una buena bienvenida Ya sabemos cómo Ay La katana No vayas por la katana Es la peor de todas No No puedo creerlo No Ya Ya chicos Ya perdimos a Yandere Se va a volver loca Se va a volver loca Ay Que no nos va a Senpai Porque La cagamos Bien recio Mira 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 La chica rara Osmeando ¿Qué está haciendo la chica rara? Espérame 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 La chica rara Osmeando Voy a matarla Voy a matarla Voy a matarla No era ella ¿O sí? Era la hermana Ok Creo que ya Voy a matar a todos Voy a matar a todos La verdad Ya Ya me cansé Voy a matarlos a todos Voy a matarlos a todos Uy no Oh my god Ok Me atraparon Y no sé por qué atravesó El pizarrón Y la pared Ok Hasta aquí llegué chicos Eso ha sido todo Por esta actualización Si hay más cosas Obviamente Les voy a subir Y si quieren que suba más Yandere Simulator Pues ya saben Está el click de me gusta Para que vean sus No sé Si realmente les gusta Obviamente Para eso está ese click Para ver si Es que realmente Les gusta que suba Diferentes cosas al canal No solamente Finders at Tracy Como algunos Me han estado diciendo Que suba Yandere Simulator Las actualizaciones que saquen Pues bueno Los voy a subir Así que bueno chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este video Y si fue así Dale me gusta Y suscríbete Si eres nuevo en el canal Yo soy Elilobosmortal Camplísimas Y hasta el otro video Cuídense mucho No esperen todavía no No te tomas Bye bye Esperen esperen Todavía nos acaba el video Solo para decirles Voy a avisarles Que voy a hacer Otro video de saludos Así que los que comenten En este video Los voy a saludar Obviamente A todos los que comenten Y sería ya el segundo video De saludos Del mes de noviembre Ya que soy buena onda Pues voy a hacer Un segundo video de saludos Así que bueno Nada más para eso Para avisarles Muchas gracias a todos Por el gran apoyo Que me han dado Y por ver todos los videos Completos hasta el final Así que bueno Comenta lo que está en pantalla Para poder enviarte saludos O por si Nada más comenta Lo que quieras Una opinión del video Así que no hace falta Que pongas salud A Melilobos Porque obviamente Los voy a saludar Si es que comentan Así que nos vemos Ahora si yo soy Elilobosmortal Bueno ya saben Adiós Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Chau